Bienvenidos a la unidad número 6 con el contenido 1.1 para segundo grado. ¿Contenido? Miramos con unidades arbitrarias. Gracias a ustedes chicos y chicas, docentes, colegas, padres y madres de familia. Vamos a leer el caso que se nos presenta a continuación. ¿Listos? Nos dice, Juan y Carmen elaboraron separadores utilizando páginas. Luego, Juan y Carmen compararon las longitudes de los separadores. ¿Son iguales las longitudes de los separadores? ¿Cómo hacer para tener separadores que sean de igual tamaño? Bien. Ok, vemos acá la elaboración del separador de Juan. Observa, acá se ha llevado 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros. ¿Ya? Y en el caso de Carmen, también 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si tú notas, hay una diferencia entre uno y otro. Porque la pregunta que nos hace es, ¿son iguales las longitudes de los separadores? Ok, contestemos entonces. Obtengo las longitudes de cada separador. El de Juan, 5 cuadros. Y el de Carmen, también 5 cuadros. Aunque cada separador tiene 5 cuadros, vemos que las longitudes son diferentes. Diferentes. Porque el tamaño de cada cuadro es distinto. Observa. Fíjate la longitud de este con este. Vemos que el tamaño del cuadro son totalmente diferentes. He ahí la variación entre un separador y el otro. Y para el caso de literal B, vamos a usar o debemos de usar cuadros de la misma medida. Para comparar longitudes, se debe de usar una unidad de medida igual para uno como para el otro. Tener una misma unidad de medida permite comparar las longitudes sin necesidad de hacer una comparación directa. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar y nos dice, cuenta los cuadros de longitud de cada uno de los siguientes objetos. Y nos aparece un lápiz y un borrador. Debemos de contestar cuántos cuadros tiene de longitud el lápiz y el borrador. Luego, vamos a encerrar el nombre del objeto más largo. Contemos entonces, aquí tenemos los dos objetos. Los voy a medir siempre en base a la misma longitud del cuadro, el mismo tamaño del cuadro. Fíjate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cuadros. Para el borrador, vemos que hay uno, dos y tres cuadros. Entonces, vamos a encerrar el nombre del objeto más largo, o el lápiz o el borrador. Vemos que aquí tiene siete cuadros de medida y el borrador tres. Entonces, el mayor es prácticamente el lápiz. Tenemos acá un ejemplo de cinco cuadros y fíjate, se ha sombreado estos cinco cuadros. Ahora, quiero sombrear ocho cuadros acá. Entonces, empezamos a colorear de uno en uno. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí está. Hemos coloreado ocho cuadros. Y acá vamos a colorear once cuadros. ¿Listos? Lo vamos a hacer de esta forma. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Ahí está. Lógicamente, el literal B, once cuadros, ¿verdad? Es mayor que el que tiene ocho cuadros y es mayor que cinco cuadros también. Aquí lo podemos percibir. Después de haber realizado estos casos, ahora te toca a ti resolver en casa. Cuenta los cuadros de longitud de cada uno de los siguientes objetos. Tienes el lápiz y tienes el crayón. Luego vas a contar cuántos cuadros tiene el lápiz y cuántos cuadros tiene el crayón de medida. Y luego vas a encerrar el nombre del objeto más largo. Si es el lápiz o si es el crayón. Y seguidamente vas a colorear el número de cuadros según la longitud indicada. Aquí dice siete cuadros. Colorearás siete cuadros. Y aquí dice diez cuadros. Colorearás diez cuadros ahí. Perfecto. Espero que te haya servido y espero que tú lo puedas realizar solito en casa. Bendiciones.